...de romperla absolutamente, como es Diego, ¿no? Primero porque fue subiendo un montón de fotos. Abrió la cuenta y le clavó un montón de imágenes. Muy personales, desde picaditos, abrazos con gente querida del ámbito deportivo, pero muchas fotos además muy personales. Ahí estaba con Doña Tota, mi novia, como pone él, con su papá, con su amor del presente, blanqueando que está totalmente reconciliado con Rocío, digan lo que digan, bueno, esta relación es así, los dos son muy temperamentales y están juntos. Ahí está con el Papa Francisco, con sus hijos, puso fotos de sus cinco hijos. Y de cada uno fue poniendo una pequeña frase, una pequeña dedicatoria. También puso fotos con su nieto, que es su debilidad, con Benja, y ahí abrió una primera polémica, porque puso una foto de Benja con la camiseta de la selección, pero con la camiseta de él, Maradona, es diez, lógicamente, y después una foto con la camiseta de Boca. Y recordemos que... El Kun abuero. Claro, Benja es el hijo del Kun. Pero bueno, viste, no es solamente en esta familia. Yo como para poner un poquito de paños fríos, esto es un tema muy sensible para los que son futboleros. Yo como no soy de familia futbolera, comprendo perfectamente que los abuelos hagan lobby, entre comillas, para que sus nietos lo sigan. Pero los que son muy, muy futboleros, para ellos esto es como una tensión. Y te invadí un territorio sagrado, que no se puede pisar. Los llamativos que entre tanta cosa familiar, no sé cómo se filtró el tema de Mirta Legrán. ¿Qué pasó? Claro, y además tuvo una pequeña transmisión en vivo, y de allí en adelante un montón de opiniones, porque Diego es un tipo polémico, que no le hace asco a nada, por el contrario, no solo es abierto, sino que a veces quizás eso sea un poco su talón de Aquiles, ¿no? Es una virtud y al mismo tiempo es un defecto, o algo que le trae muchos dolores de cabeza posteriores, porque así como habla con espontaneidad, sinceridad, sin filtro, como si rompiera la cuarta pared, también a veces se meten cosas que si las piensaron ratita. Le preguntaron de Mirta y dijo que él no tenía la misma actitud, que Mirta había tomado whisky con Videla. Le dijeron que por qué no subía, algunos, no sé si admiradores, pero personas que estaban allí online, le preguntaron por qué no subís alguna de las fotos con Menem, que las tenés. Y él dio una explicación y dijo, no, yo esa foto me la saqué porque a Menem se le había muerto su hijo y, bueno, había un tema con la selección que yo salí a bancar, porque él en ese momento no respaldaba con la suficiente fuerza, con el suficiente énfasis. Bueno, qué sé yo, temas que él explica desde su óptica. Después habrá que hacer, en todo caso, un revival para ver si es realmente como él lo planteó, o en todo caso alguna figura responderle, contestarle, o sencillamente hacer silencio. Claro, o sea que Mirta, él no iría a ningún almuerzo, ni cena. Me parece que en este momento no, me parece que no. Pero no le hizo asco a nada, habló de todo. Y esto lo que nos deja en claro es que Diego llegó al mundo de las redes o al mundo de Instagram, ya tenía un Facebook, pero llegó para quedarse, por lo menos esa parece la impresión. Capaz que después, viste, es una pasión que se le pasa rápido, como a mucha gente que no es nativa digital, pero en principio parece que le tomó el gusto. Y como Mirta, que whatsappea de madrugada. Vamos a seguir ahí porque el mundo maradona, ahora desde Instagram se amplía. 24 horas en vivo.